Yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana Que canta muy de mañana, yo tengo un gallo grandote Yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana Que canta muy de mañana, yo tengo un gallo grandote Y le dice al guajolote, no te bajes de la rama No te bajes de la rama, porque te come el coyote No te bajes de la rama, porque te bajes de la rama